eh eh señora eh la persiana señora la persiana la persiana que hace que hace bájese pero que hace suelta al carro por el amor de dios suelta al carro que te vas a matar suelta al carro que se va a matar a menos mal que te se va hombre claro si gracias señor que se crea spiderman la señora esta que se crea spiderman